Éxitosa resultó la visita del presidente municipal de Illano, José Luis Martínez Rodríguez, a la empresa MATE, donde los representantes de dicha firma anunciaron que ante la creciente demanda de exportación de sus prendas de uso industrial a Estados Unidos, existe interés por ampliar la planta en un 50%, lo que significaría la oportunidad de incorporar a su plantilla laboral a 800 personas, que sumadas a las existentes darían un total de 1.600 puestos de trabajo. En este sentido, Martínez Rodríguez reconoció a los directivos por esta iniciativa, que dijo, facilitará a la población que atravesa por una situación económica difícil la oportunidad de demostrar sus capacidades y con ello obtener una mejor calidad de vida. Durante el encuentro, el alcalde comentó que desde agosto del 2010, con la puesta en marcha de esta empresa en la comunidad de El Retoño, sus acciones y resultados han servido de estímulo y ejemplo para que otros emprendedores inicien proyectos similares, lo que permite dinamizar la economía y aumentar el número de empleos permanentes. Según informes de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, el llano se ubica entre los ayuntamientos más atractivos y estratégicos para invertir, dada su condición geográfica y su mano de obra calificada. Finalmente, en este acto que fortalece los vínculos a favor del desarrollo económico, el Ayuntamiento del Llano se comprometió a remitir los currículum que coincidan con el perfil demandado para el ingreso a MEIT y, a su vez, la compañía a seguir operando bajo la política de ser una empresa socialmente responsable y comprometida en su trabajo por el bienestar de la sociedad. Informó para Ultranoticias Francisco Javier Jiménez, aquí, ¿Dónde tú vives?